King Records Hay niveles de niveles So, que pista pa Pongale reggaetón a la baby que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami, destácate Conmigo atrévete Que hoy vuelves de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tremd hàng Sonrisa natural sin diseño N舒pour